Hoy te traigo un charasco, para que bailes tu sabor, y lo bailes con jamón, y lo bailes con cantela, con el cielo te tengo que estar, me voy a traer como suena, hasta que el día no voy a estar. Mueviendo cuerpo, tu mingüeta, me meto en la cinturita, me meto en tu cuerpo, tu mingüeta, me meto en la cinturita, con este ritmo, mi canción, para que la vida sea mejor. Mueva 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 Empeñar ¡Suscríbete al canal! 3, 4, 5, 6, 6, 7. Los 15 caballeros dicen, suena pesadillo. ¡Loto! 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 Vuelve para abajo. ¡Excírenos arriba, bajándonos arriba, ahora en la cadera, ahora en la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, ahora en la gelo de la heya, ahora en la radiamos ya... ¡Ritmo y sabor! ¡Gracias! 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 ¡Arriba los novios! ¡El abrazo enorme con los novios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.